Hoy se bebe J. King y Maxi, man And I go by the name of Sky Blue Nico Calor Hoy se bebe Tonight I'm gonna drink Put your ears up Oye, mujer Dígame al prender Que callamos a beber Porque están donde se hizo Pa' joder Y nos quedamos Hasta la madre Hoy se bebe Hoy se bebe La noche esta de fiesta P-p-p-fiesta Hoy se bebe La noche esta de fiesta P-p-p-fiesta Hoy se bebe La noche esta de fiesta Got bad chicks from left to right Bottle poppin' goin' down tonight The ones who drop below is the ones I like And them haters just man cause we live that life They struggling and we hustlin' And them in the end, us again The funny thing is, we just begin Shit, you can tell a friend I-I-I don't need Rosetta Stone I just cop a mix, take a reggaeton Say hola, mami told my Patron Take her back to the crib once again that song Then I get on the flight, get on the mic, lots to lose Here comes the night, got a 10 on my left and a 12 on my right Damn, we do a math all night Dinero, yo hablo She a bad bitch, diablo One more round for the people Then we outta here No fuimos Hoy si que se bebe Hey, 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 hey Put your wings up Hoy si que se bebe Hey, 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 hey Put your wings up Another, another shot Hoy si que se bebe La noche esta de fiesta Ta, 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 pipi tienda Let's go Hoy si que se bebe La noche esta de fiesta Hey, 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 hey Another shot Todo el mundo bailando estriba' En la barra todo el mundo pica' La mujer es bien motiva' Con los hombres pego' por letra' Metiendo la altura al son del tribal Fuerte aquí en el maxi de rando a matar La mano pa' arriba pa'l mundo a brincar Estamos de fiesta, vamos a celebrar Y a ti te quiero ver bailando Aye, aye, hey May no te me vaya a quitar Que no, que no, que esto apenas que está empezando Aye, aye, hey Otra botella que vamos a brindar I, I, I don't need Rosetta Stone I, I, I don't need Rosetta Stone I, I, I don't need Rosetta Stone I just cop a mixtape a reggaeton Let's go Hoy sí que se bebe La noche está de fiesta Mi, 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 mi Hoy sí que se bebe La noche está de fiesta Pues yo voy a estar Another, another shot Que sigan cerrando la bocina Aunque se despierte la vecina Que sigan corriendo la machina O si no el corrillo se botina Las mujeres se ponen rabiosas También hay par de gatas celosas Dale un copo de tequila de rosa Que bailando borra tu celosa Y yo quiero ver a todo el mundo Bailando al ritmo de este triván Trago en la mano y todo el mundo borracho Hoy vamos a celebrar Y yo quiero ver a todo el mundo bailando Al ritmo de este triván Trago en la mano y todo el mundo borracho Hoy vamos a celebrar Hoy sí que se bebe La noche está de fiesta Hoy sí que se bebe La noche está de fiesta Put your ears up Another, another shot J.Kini el Máximen Tribal M.T.Y. Tribal Monterrey Comparto y Celesta Dj Blush Puerto Rico Para el mundo entero J.Kini el Máximen J.Kini el Máximen J.Kini el Máximen J.Kini el Máximen Chine J.Kini el Máximen J.Kini el Máximen J.Kini el Máximen